¿Qué es lo que se define como mujer y como heterosexual? Me defino como mujer y como heterosexual. Soy un chico trans. Mujer. Hombre heterosexual. Sin ningún género, no binario. Como una persona a la que le gustan las personas. O sea, varón, mujer, e o arroba o x o eso. No, 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 no.